Yo le presenté a la señora presidenta mi renuncia, la razón fundamental de mi renuncia es que estoy cansado, con alta honestidad, estoy cansado físicamente. Me pasó la cuenta dos años, poco más de dos años de trabajo ministerial, como a ustedes les contan, llegando entre 7 y 7 y cuarto de la mañana acá, yendo muchas veces después de las 9 de la noche. Se me olvidó el calendario y eso me produjo un cansancio físico y alguna repercusión en mi salud absolutamente manejable, pero es manejable en la medida que obviamente yo haga un parelé a este ritmo tan intenso. En este ministerio no se puede parar parcialmente.